Este que es nuestro sexto en vivo por acá por nuestra cuenta Tarde de Con, recuerden que si no han visto a los demás pueden ir a YouTube, Gracias Dios TV se llama la cuenta y allí van a conseguir los demás en vivo que hemos realizado, recuerden suscribirse, darle like y compartirlos. Y hoy vamos a esperar a una invitada que es nada más y nada menos que mi hermana, que también fue parte del movimiento Consolación para el Mundo y bueno, ya nos va a estar contando y hablando un poquito sobre las experiencias que tuvimos dentro del movimiento. Vamos a hacerle la invitación. Vamos a todas las personas que se van conectando, les recuerdo que si no han visto los demás en vivo que hemos tenido durante todos estos jueves pueden ir al canal de YouTube, Gracias Dios TV y por allí pueden ver todos los videos que hemos subido. Hola Evy. Hola. ¿Cómo estás hermanita? Ahí se escucha un poquito, medio congelada la imagen, pero creo que bien, ¿no? Bueno, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, ok. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, en relación a la cuarentena tenemos tiempo sin vernos. Bueno, no digas cuánto tiempo porque nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo la has llevado? Bien, bien, por suerte trabajando mucho, así que, hola, trabajando mucho, así que he estado bastante ocupada de lunes a viernes, sábado y domingo en coma, total, duermo desde el viernes, me levanto el lunes, mal, descanso muchísimo, descanso. Bueno, eso también es bueno, porque así se retoman energías para la semana, porque a pesar de estar en cuarentena, como que, o sea, la tendencia ha sido trabajar bastante desde casa, pues. O sea, tanto los que no ha tocado llevar el teletrabajo o el home office, este, y aparte, bueno, no sé, yo en particular me he puesto a hacer cualquier actividad, desde la cocina hasta arreglar el baño o la casa, hacer jardinería, cualquier cosa. Yo también, yo me he metido en la cocina, nunca, nunca había entrado a la cocina, nunca, entré en cuarentena. Nunca, y cuando estuviste, cuando estuviste en el movimiento, ¿cómo hacías? Porque a veces nos tocaba cocinar en las Pascuas. No, yo era la más chiquita, yo gerenciaba, pero nunca, nunca me tocó cocinar, realmente nunca me tocó cocinar. No, no recuerdo si en algún momento llegamos a ir a Pascuas juntos. Sí, claro que sí, son muy particulares. Oh, se conectó. Se, se congeló. Sí, ahí te veo. ¿Se mueve, no se mueve? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Te preguntaba que si, no recuerdo realmente si llegamos a ir a una Pascua juntos. Llegamos, llegamos a ir a una en particular bastante polémica. ¿A cuál? No sé si te acuerdas, no te acuerdas una en donde se incendió una cancha en el pueblo. Ah, sí, ya, la caicara. Bueno, y justamente hace días hablando con Cristian Rodríguez de Puerto Ardás, también me comentaba eso. Sí, bueno, eso fue bastante anecdótico. Y bueno, nos recordaron mucho por eso y sobre todo a mí por quemar la cancha. Sí, creo que esa fue la única que fuimos juntos porque había diferencia de edad. Creo que tenemos problemas de conexión. Tenemos problemas de conexión, pero creo que... Deja a ver mi conexión cómo está. No, bueno, creo que está bien. Bueno, seguimos. Entramos al movimiento juntos, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué recuerdas? Yo realmente no recuerdo ese primer día, pero ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. No, no, a detalle no. Me acuerdo que entramos juntos. O sea, yo tenía como 12 años, 14 años y, bueno, obviamente tú más chica. No, yo creo que tú tenías más porque yo tenía, eso fue séptimo grado, tenía yo 11, 12 años. Ah, entonces yo tenía algo como 14 años. Sí. Sí, estaba muy chiquita yo. No crecí mucho de tamaño, pero bueno, de edad sí crecí. ¿Y qué recuerdas de esos momentos de tu etapa en el movimiento Consolación? Siempre era como la mascotica, porque siempre la más pequeña, la menor, este, siempre era como que me protegía mucho, me consentía mucho también. Creo que por eso fue que una de las cosas es que nunca me tocó cocinar. Este, pero ya después fui creciendo y fui adoptando como que otras, otro papel, otras responsabilidades y ya después me tenía como un poquito de miedo porque era como que la más carácter. Era la más fuerte de carácter. Bueno, fuiste obviamente monitora, llegamos a ser monitores también juntos. Sí. Este, 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 temprano hablaba con los chicos de, de, del equipo de Tardes de Con y de Gracias a ustedes y no sabían que todavía perteneció al movimiento. Y me decían, este, ¿Evi perteneció al movimiento? Yo sí, o sea, pertenecimos, fuimos del mismo grupo y le decía, y justo, junto a Ginastri Borboa, que la entrevistamos hace, hace varios días. Y, sí, y, o sea, recuerdo que, que tuvimos nuestro paso a nivel juntos. Y fuimos de ese grupo de monitores, de ese primer grupo de monitores que, que, que trabajó en pro del movimiento y de hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. ¿Te acuerdas algo de eso, de cuando fuiste monitora? Sí, claro. Sí, claro. Siempre lo diferente del punto de vista de que siempre como que veían era, esto es aburrido, esto es medio nerd, qué sé yo. Y era como que buscarle la vuelta, mira, no, o sea, es siempre llevar los valores de la consolación a otro punto. Yo, a mí me parece, o sea, o todo lo que recuerdo siempre fue diversión, siempre fue entretenimiento. Obviamente aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, viajé bastante, me divertí bastante en los viajes. Así que, por ahí, todo, todo espectacular. Hay muchas personas que no saben porque yo estuve mis cinco años de secundaria, de bachillerato, estuve en el equipo, en el COM, pero luego yo me mudé de ciudad, intenté estar en Puerto Ordaz, pero bueno, por cuestiones de la universidad y todo esto, no, no se dio y ya, bueno, me dediqué a otras cosas. Siempre llevando los valores a todas las instancias en las que pudiera, o sea, siempre, eso fue lo que traté de mantener siempre. ¿Consideras que el ser consolación para el mundo y el llevar ese sello de consolación es algo que se pierde o que se mantiene con el tiempo? Se mantiene y tú aprendes a diferenciar a las personas, o sea, somos diferentes. O sea, hay algo allí, hay una característica que lo hace diferente y tú los reconoces. Claro, así es que, este, por acá vamos a saludar a Luis Silvestre, que nos manda saludos, nos dice grandes, son hermanos. Y por aquí te saludan, te saludan también a ti. Hola, sí, un amiguito del trabajo. Bueno, ¿qué recuerdas, qué recuerdo tienes, así, tipo anécdota, algo cómico o alguna vivencia en especial que te haya marcado? No sé, a lo mejor alguna convivencia o alguna de esas Pascuas que tuviste o las experiencias que tuviste en tus propias Pascuas, porque también por nuestra diferencia de edad no fuimos a las mismas Pascuas, siempre nos tocaban diferentes, solo una, que es la que nos tocó compartir juntos. Pero, ¿qué momentos recuerdas o así, pues, que sean alguna anécdota, no sé, divertida o algún momento que te marcó y que te llenó y que lo tengas aún presente? Te voy a hablar de dos vivencias. Una, ya como la parte más seriecita, es vivir la Pascua de forma distinta. A veces en el colegio te enseñaban como que cuaresma es tiempo de sacrificio, entonces mi sacrificio es que yo no voy a comer chocolate por 40 días. Y en el colegio quedaba como allí. Cuando ibas a las Pascuas y participabas en las Pascuas, aprendías cosas distintas. Más allá de la religión, es historia. Yo lo veo mucho como historia y está bueno conocerlo desde ese punto de vista. Creo que desde allí la parte de la vivencia y ese conocimiento es importante. Ahora, anécdotas divertidas, un montón. Creo que ya cuando éramos los monitores, me acuerdo que hicimos una vez un paseo a la playa, a una casa de la playa, y lo que más nos costaba controlar era hombres y mujeres. Era como lo más difícil. Hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres que se portaran bien, que se yo, que hiciéramos cosas propias de la edad, pero con límites. A veces como que eso era un poquito lo más difícil porque a veces intentado o me tocaba ser más adulta de lo que realmente era. Yo tenía 15 años, 16 años, y tenía que ser o tener carácter ante personas que eran de mi edad o que incluso eran un año menor que yo, pero que igual, o sea, básicamente entendía qué estaba pasando o cuáles eran como que las curiosidades de ese momento. Ese paseo en la casa de la playa también me has parado. Algo del monitor es tratar de que... ¿Cómo? Dime, dime. ¿Me escuchas? Sí, sí. Con respecto a eso que decías, es que el monitor a veces tiende o pudiera caer en eso de parecerse a lo que puede ser un profesor y resulta que no es la idea de que un monitor sea un profesor o alguien superior. La idea es poder acompañar a los jóvenes, pero de vez en cuando nos toca también tener el punto de seriedad, pues, y saber que cada momento hay que vivirlo de una manera distinta y es lo que hay que enseñar a los jóvenes, o sea, de que cada momento tiene su punto de vista diferente y su manera de vivirlo. Claro, y el reto era de que te respetaran... Sí, perdón. Dime, dime. Sí, el reto era ese, de que te respetaran, pero igual supieran que tú entendías lo que estaba pasando en ese momento y lo que estaban viviendo, o sea, lo que todos estábamos viviendo, porque prácticamente todos estábamos viviendo lo mismo, todos teníamos edades similares, todos éramos contemporáneos, entonces era como que la primera vez que quizás voy a dormir fuera de mi casa, la primera vez que voy a hacer un viaje, la primera vez que, no sé, una de las tonterías que uno hace de los inventos es que me voy a llevar una bebida alcohólica y la primera vez que la voy a probar, qué sé yo, ese tipo de cosas que todo el mundo hizo y era como que, bueno, ver quién es el que tiene que ser el responsable, es el contemporáneo, pero bueno, para eso estaba. Uy, y bueno, por lo menos a mí de esos me tocó mucho, con muchos chicos por allí a decomisarles y que, miren, este no es el momento para eso, o sea, estamos viviendo otros momentos y, bueno, hay que comportarse acorde a la situación y al lugar donde estamos. Claro, todo tiene su lugar y eso es una de las cosas que uno tiene que, o que yo aprendí, por ejemplo. Tengo por acá un bingo que hicimos durante la cuarentena, no sé si lo has visto o si lo llegaste a hacer para recordar algunas cosas y me pareció interesante hacerlo hoy y compartir un poco, porque yo creo que podemos ir haciendo, ver qué hiciste, qué hicimos y, no sé, tal vez con eso ir recordando anécdotas del movimiento. Vamos a saludar por aquí a Tiffany, que nos está viendo también. El primero dice, tengo el pañuelo amarillo. Llegaste a tener el pañuelo amarillo, obviamente. Sí, pensé que me estabas preguntando otra cosa. Sí, 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 por supuesto. El pañuelo amarillo, sí, lo llegamos a tener. ¿Cuánto tiempo estuviste como monitora? Empecé jovencita, creo que dos años, si no me equivoco, desde noveno grado hasta quinto año, me parece. Parece que fueron dos años. ¿Lloraste en alguna actividad? La verdad es que no lo recuerdo. No era una persona de estar llorando, antes no lloraba, no solía llorar. No me acuerdo, de verdad, no tengo... Sí, ahora sí, con el tiempo me he vuelto como sensible y lloro por cualquier cosa, pero antes no solía hacerlo. No me acuerdo de haber llorado en ninguna actividad. ¿Eras de hacer dinámicas? Realmente, esto tampoco la recuerdo mucho, pero... Bueno, yo sí, de hacerlas, y todavía algún par me acuerda, y tengo que refrescarlas cuando me toca estar con los chicos. Pero, ¿tú eras de hacer dinámicas, o te acuerdas de alguna dinámica? Yo era la más seria. No era de, o sea, ah, gritar y eso se lo dejaba a otro. A ti, por ejemplo, quizás. Este, no, era más, a veces cuando sí sentía que había como mucha tensión, o, por ejemplo, si alguno no quería participar, qué sé yo, hacía algún tipo de comentario, o algo que los motivara a participar, pero en sí, en sí, no recuerdo tampoco que estuviera, o sea, que hiciera dinámicas, porque no sé, no era mi parte. No recuerdo ninguna. Creo que hay una, o sea, pero esa no la hice yo, obviamente, yo participé, era como el puente este, que te iban pasando, Ah, el puente humano. El puente humano ese, entonces te van pasando, y tienes que confiar, y tal, la cosa, esa, creo que es una, no recuerdo otra vez. Es válido. Tú eras, seguramente, como eras la chiquita, eras la pequeña, era la que pasaba por arriba. Esa era la cosa, que entonces me veían como chiquitita, Ay, pasen a Evie, pasen a Evie. Yo como, porque siempre era la mascotita. ¿Te sabes completo el himno del con? Me lo supe completo en algún momento. En este momento, no sé, y no lo voy a cantar tampoco. Ok, pero te acuerdas, y obviamente te acuerdas del consolar. Sí, claro, por supuesto. Porque, aparte, o sea, a todos los que nos ven, y luego a los que nos vean por YouTube, Evie, aparte de estar en el movimiento, estudió también en el Colegio de la Consolación. Completa, desde primer nivel hasta quinto año. Llegaste a tener el librito Llamados a Consolar. ¿Te acuerdas de ese librito, el librito azul? Sí, sí. Que nos daban los pasos de nivel. Sí, claro, por supuesto. Pero habían varios, eran de varios colores, porque estaba el verde. O sea, cada vez que pasaban el nivel te daban. Exacto, estaban los de nivel, y estaba aparte el Llamados a Consolar, que era el más grande. Era el grandecito, sí, sí lo tuve, claro, por supuesto. ¿Estuviste en algún encuentro para líderes? Sí, varios. Creo que, si no me equivoco, en dos o tres oportunidades, el que más, más recuerdo fue uno que hicimos en el Junquito. Esa fue incluso la primera vez que viajé sola, sin ti. Fue la primera vez que estuve solita, dispuesta a conocer gente. De hecho, de Barcelona, no recuerdo que fueran más gente, dos o tres personas más, éramos pocos. Y fue como mi primera experiencia sola, en el Junquito. Por aquí nos dice, nos saludan a alguien, Ricardo, y nos dice, por favor, no pierdan el acento. Saludos, muchachos. Ay, lo intento, lo intento, de verdad. Tengo que practicar más con venezolanos. Me la paso mucho con argentinos y se me pega. Perdón. Y a veces es necesario. Los encuentros para líderes, ¿tú crees que te ayudaron para tu crecimiento personal y tal vez a lo que eres ahora? Sí. Me ayudaron para el colegio, me ayudaron para la universidad, me han ayudado en mi vida profesional. Yo creo que hoy en día soy capaz de reconocer a una persona con liderazgo. Y soy capaz de reconocer qué cualidades tengo yo como líder también. Y aparte que, o sea, la formación que recibíamos en ese momento para los monitores y para líderes del movimiento, considero yo que era excelente. Y bueno, todos los que llegamos, todos esos grupos o esa generación que llegamos a tener esa formación, creo que, bueno, fuimos los líderes del movimiento de toda una generación y, bueno, que hemos marcado una pauta importante en el movimiento. Seguimos con el bingo del movimiento en cuarentena. ¿Usted sabe la vida de Valorza Mola? Sí, por supuesto. Si no me la sé, me quitan el título del colegio. Ese todavía es un sueño por ahí. Hay un sueño por ahí todavía. Poder ir a España y poder visitar muchos de los sitios que no me estuvo. Cuando termine la cuarentena, esperemos que podamos ir. Sí, claro. Lo que más he hecho en cuarentena es ahorrar. Es lo que más he hecho. Claro, por supuesto. Ah, bueno, mira. Una de las que hablábamos hace ratico. Aprendiste a cocinar estando en una misión. Bueno, ya dijiste que obviamente no eras de las que cocinabas. No, aprendí a cocinar en cuarentena. Bueno, aparte a mí me gusta cocinar y en muchas de las pascas me tocaba hacer la comida. Y ya lo han dicho en otras de las entrevistas que gracias a eso como que aprendí la técnica de saber dividir y de saber compartir y que todos comieran iguales, que todos tuvieran la misma cantidad. De saber preparar la comida y que no fuera a faltar y que tampoco fuera a sobrar mucho. Creo que en cuestión de porciones era algo que uno aprendía en las misiones o en las pascuas. Cualquier actividad que te tocara o implicara cocinar. Yo creo que lo que sí aprendí es que, o sea, mientras, y todavía lo aplico el día de hoy. Siempre hay alguien que cocina y yo después friego. Todavía lo aplico hoy. Lo hacía en ese momento, me ofrecía para fregar y para limpiar y lo hago ahora todavía. Prefiero mil veces fregar. Bueno, yo soy todo lo contrario. Lo sé. ¿Te sabes por lo menos cinco canciones de la hermana Glenda? ¿Cinco? A ver. ¿Qué número? El Señor Jesús, el... Ay, se me olvidaron los nombres. Este... Ajá, escucharlas. Ay, se me olvidaron, no. Se me olvidaron. Este, la de la vacía, no me acuerdo ni cómo se dice. Este... ¿Cómo? La de la vacía, no me acuerdo. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo ni cómo se le dice esa cosa. Se me olvidó el nombre. El cacharro. El cacharro. El alfarero. Bueno, esa, el alfarero. Este... Ay, no me acuerdo más. Escuchaba muchas canciones, pero no me acuerdo. Creo que esas dos han sido las más emblemáticas. ¿Cuál fue la otra? Ven Señor Jesús. Ah, ok. Claro. Bueno, tienes como tarea escuchar... Escuchar... Este... Las canciones de Ylenda. Que por cierto... Me voy a decirlo porque me da miedo que digas que canta una, porque no voy a cantar nada. ¿Cómo? Que me da miedo decirlas porque me puedes decir canta una y no voy a cantar nada. No, 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 yo sé. Nosotros éramos del team que no cantábamos. Tal cual. Pero bueno, puedes aprovechar para escuchar. Incluso hace poco sacó... Sacó... Este... Un video nuevo. No voy a cantar. Ahí están diciendo que cante. No voy a cantar. Y estamos trabajando para ver si la tenemos en uno de los en vivos próximamente por acá. Ay, buenísimo. Bueno, esta, la que viene, es uno de los sueños, como lo dijiste ahorita, visitar la tumba de María Rosa Mola en España. Sí. Sí, sí. ¿Participaste en al menos algún congreso internacional o nacional? Internacional no, creo que ya estaba llegando la crisis económica de Venezuela. No, participé en puras actividades nacionales, pero viajé muchísimo. Estuve, bueno, con Quito, Caracas... ¿De acuerdo? ¿Alguno de los congresos? Creo que el más importante fue incluso en Barcelona. Creo que fue uno de los más importantes en los que estuve. Que cantaron los chicos estos de Caracas, que no me acuerdo el nombre. Ah, cuando existía el grupo Benjira. Benjira, sí. Pero tú también llegaste a ir, no recuerdo, porque no sé qué pasó con mi memoria. Al grupo, al congreso en Caracas. ¿Cuál? Fui a congreso en Caracas. Uno, bueno, que fuimos, uno, sé que uno fue, fuimos con la hermana Carmen Sabino. Pero dame más datos, porque no sé. Que el lema era, ríjate y sé consolación. Sí, claro, por supuesto. Ah, que sabía que habíamos ido. O sea, fue realmente bueno, fue uno también de los más importantes en el congreso. Sí, no me equivoco, estaba en cuarto año yo, en cuarto, quinto año. Me emociono cuando escucho la canción Consolar a mi Pueblo. Sí, sí me emociono, me trae buenos recuerdos, pero creo que hay otra que... ¿Cómo? Que me da más, hay otra que me emociona más. ¿Cuál? Ven Señor Jesús, por ejemplo, me emociona muchísimo. El himno de María Rosa Molas, más. Creo que... Ok. Yo sí, demasiado. Y Mauro que sí. Sí, sí. Ay, esa época cuando todos éramos muy felices. El colegio. Bueno, pero lo seguimos viendo. Este, ¿ibas a Pascua en la Semana Santa? Bueno, ya lo has dicho. ¿Por qué la gente dice esto? No la voy a cantar. Después la paso, la busco en YouTube y la paso. No somos del equipo que cantamos. Que cantamos. Este, bueno, esta obviamente si no, ¿sabes tocar guitarra? Lo sé que no. Bruta. Sí. Mal. Me duermo en una de las vigilias. ¿O te dormiste en alguna de las vigilias? No. ¿Era de las que te dormías en las vigilias? Cuando, al principio cuando participaba en las vigilias, como era la chiquita, nos mandaban a dormir. De hecho, no nos quedábamos en el colegio, nos podíamos ir a casa. Ya luego, cuando ya era más grande y tenía más responsabilidad, tenía que estar pendiente de mi equipo. Entonces, no podía dormir. No, estaba despierta. ¿Y en alguna misa te llegaste a dormir? No, 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 para nada. Además que siempre he buscado participar en las misas. Siempre quería leer o ser en las peticiones o estar en las ofrendas. Siempre quería hacer algo en la misa. Como no podía cantar y no estaba en el coro, quería hacer otras cosas. Este, vamos a ver. Por aquí está una de las misiones. ¿Te llegaste a bañar con un tobito? ¿Recuerda a las misiones que fuiste o alguna Pascua, alguna convivencia donde te haya tocado bañarte con un tobito? La verdad es que no, no recuerdo. Porque incluso Caicara, que era como de los más humildes a los que estuve, en los que estuve, no recuerdo haberme bañado con todo. No, la verdad es que no. No recuerdo ni siquiera haberme bañado en el río, que lo teníamos ahí al lado. Ah, a mí se me tocó bañarme en el río. No recuerdo haberme bañado en el río. Incluso comer, este, lapa. Zapuara. Ah, bueno. No, pero la zapuara es el pescado. El pescado. Sí, eso sí lo recuerdo, que lo comimos y pensábamos que era pollo. Sí. Porque estaba tal cual presentado así. Pero después fue que nos dijeron que era zapuara. Pero a mí, no recuerdo si en esa oportunidad o en otra, me tocó comer, allí en Caicara, me tocó comer baba. Y, bueno, me gustó. Y, bueno, si me hubiesen dicho lo que era, no lo hubiese comido. Y no, nunca recuerdo verla conmigo. Creo que lo más raro que comí fue zapuara. Y es un pescado. ¿Perdiste algo en alguna combi? ¿En alguna convivencia? No, para nada. No recuerdo. ¿Era de las ordenadas? ¿O de las que votaba el material? No, excesivamente ordenada. Sí, por lo menos yo también. Y era más bien de los que estaba pendiente que los demás no votaron los materiales. Siempre, ¿quién dejó esto? ¿Quién dejó lo otro? Sí, esas cosas siempre, bueno, los monitores nos pasan. Bueno, esto también sé que sí, tienes amigos del CON en otras partes del mundo. ¿O llegaste a conocer miembros del CON de otras partes del mundo? Conocer no me acuerdo en este momento. Si conozco a alguno, no lo recuerdo. Y pido disculpas. De tener amigos... A los que de Argentina los conociste. No, no, bueno, no sé. ¡Ah, no, sí! ¡Cierto, cierto! ¡Ay, sí, sí! ¡Ey, escúchame! ¡Cierto! Tienes que pasarme... Incluso con el taller de líderes y todo, claro. Exacto. Se me había olvidado. ¿Ves? Que tengo mala memoria, sí. Hace un año o dos años vimos... Hace un año. Hace un año. Un taller de líderes a los chicos acá en... A los chicos de Tortuguita. Sí, cierto. Sí, ciertamente. ¡Ay, los tengo en Instagram y todo! Bueno, imagínate. Y conociste mucha gente, eso sí. Sí. Porque algo... Bueno, yo creo que algo que fue muy positivo fue que el ICOM y el movimiento nos dio la oportunidad de conocer muchísima gente, no solamente en el centro donde estábamos, sino en toda Venezuela. Incluso después de salir o de alejarte un poco del movimiento, de no estar activamente, mantenías el contacto y seguías conociendo gente. Sí, de hecho, me dio amistades que conservo hasta el día de hoy. Por ejemplo, Marco, que está en Alemania. Los negros, eran todos los malaconducta, están acá en Argentina, están en Brasil, en Brasil. La semana de pasada estuvimos con Cristian acá en vivo. Y bueno, recuerden que pueden ir a ver en YouTube, en la cuenta de Gracias TV, el en vivo que está ya cargado. Sí, por suerte son amistades que se han mantenido, todavía seguimos en contacto, aunque no nos vemos siempre. Cada vez que nos vemos es motivo de celebración y creo que nos tratamos como que si el tiempo no hubiese pasado. Así que bueno, es una de las cosas más valiosas que quizás me dejó esa época. Ok. ¿Algo que recuerdes y te causa emoción o que a lo mejor te gustaría volver a vivir? Toda la época, completa. Ahora no lo voy a decir en argentino. ¿Me escuchas? Hola. Sí, ahora sí. ¿De repente se congela? Me gustaría vivirlo todo de nuevo. Si se pudiera vivir todo de nuevo, lo viviría todo de nuevo. Pero algo en particular o algo que recuerdes de las actividades que hacíamos, o sea, no solamente de los congresos o de las convivencias, sino, no sé, de las reuniones como tal. ¿Alguna experiencia o algo que recuerdes esos momentos? Creo que siempre las reuniones previas, a los viernes, a la tarde o a los sábados a la tarde, creo que toda esa actividad, toda esa preparación, es como que, no sé, lo que más me gustaba quizás, preparar todo y que todo saliera después bien. Y que además, a pesar de que todo lo organizábamos después, era muy espontáneo. Porque son adolescentes, éramos todos adolescentes y al final todo era espontáneo. Increíble. Sí, y era también como que algo bueno porque, o sea, teníamos la preparación, teníamos la capacidad de organizar, de planear, pero siempre había como que la necesidad o cuadrábamos algo para un tiempo estimado y siempre se podía salir o podíamos quedar en blanco y que nadie participara y entonces, bueno, nos tocaba como improvisar o hacer cosas nuevas, hacer dinámicas y buscar que los chicos participaran. Sí, a veces también hacíamos como alguna actividad para que los chicos como que se abrieran un poco, contaran algo que quizás nunca habían contado y más de una vez nos tocó presenciar o alguna situación como que, no estoy preparada para manejar esta situación, necesitas un psicólogo, necesitas ayuda profesional. Ese tipo, nos pasó varias veces, creo que hubo una en particular que se nos iba de las manos. Tipo, no estoy preparada para esto, necesito, tengo 14 años. ¡Hola, mi gordo! ¡Gracias! Tenía que decir mi gordo, lo siento. Siempre va a ser mi gordo favorito. Realmente no escuché lo que dijiste porque se entrecortó un poco. Hablabas de las experiencias que nos tocaron fuertes con jóvenes, o sea, de que a lo mejor siendo monitores y siendo nosotros monitores jóvenes, nos tocaron chicos que a lo mejor tenían ciertas actitudes o problemas y nos tocó allí, pues, hacer más de lo que a lo mejor estábamos preparados o más de lo que nos tocaba hacer. Y, bueno, eso también nos dio como que crecimiento y base a nuestra vida personal y a nuestra vida espiritual. Bueno, pues, por aquí nos saluda, te saluda, Rafael. ¡Ay, un beso! Rafael, te esperamos por acá en vivo también pronto. Y, bueno, te mandaron a dormir, Chubo, Jesús, que, aunque él no fue del CON, casi... ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué dice, señor? ¿Por qué me mandó a dormir? Él no perteneció al CON, pero casi, porque, bueno, nos conocimos también gracias al CON y gracias a las chicas del CON de Maracay y del CON de Caracas. ¡Ah, mira vos! No sabía. Sí, sí. Tengo que decir, ¡ah, fíjate tú! Fíjate tú en lugar de mira vos. Fíjate. Le faltaba ahora solamente ir a las convivencias. ¡Ah! Pórtate bien, pórtate bien. Dios. Sí. Bueno, Abby, un mensaje que le quieres dar a los jóvenes hoy en día, a todos los que ven esta cuenta y, bueno, todos los miembros del movimiento, porque son muchos los que ven por aquí y a lo mejor no solamente ahorita en vivo, sino después cuando el video es subido a YouTube y al Instagram, este, y siempre están pendientes de ver todo lo que se hace por aquí, este, y obviamente a todos esos jóvenes que están formándose como líderes, que están creciendo en el movimiento y que, pues, están buscando fortalecerse. ¿Qué les dirías? ¿O qué les recomendarías? Ser buenas personas. Creo que fue lo que yo aprendí. Hay muchas, muchas personas que no tienen todo lo que quizás uno pudo tener, aunque uno tampoco tenía todo lo que quizás hubieses podido querer, pero este mundo y ahora con el tema de la cuarentena más que, más que, no sé, actual, es, hay mucha gente que necesita ayuda y siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar. Y que sea de corazón, que no sea porque voy a recibir un premio o porque me van a felicitar o, no, que sea realmente de corazón. Y uno puede ayudar desde la forma más sencilla. Por ejemplo, a veces a mí me parte el alma ver, o me pasó en Venezuela, un niño pidiendo comida, por ejemplo, o pidiendo dinero. Y muchas veces tuve la fortuna de tener dinero para sentarme a comer con el niño y darle de comer. Entonces son cosas pequeñas. Yo sé que no puedo acabar con el hambre rito de la calle, porque no puedo adoptar a todo el mundo, pero siempre hay pequeñas cosas que se pueden hacer y eso te hace a ti mejor persona. Es lo más importante. Claro, y bueno, tener ese carisma de consolación, que es el que nos lleva a hacer eso, pues, a actuar de buena fe. Y eso que decías es muy importante, no hacerlo esperando un premio o esperando un reconocimiento, sino, y creo que allí es donde está el carisma, pues, hacer las cosas de corazón y desinteresadamente. Rafael nos dice, o te dice, bueno, recuerdas tu primera Pascua fuera de Barcelona. ¿Fue tu primera? No fue tu primera Pascua, la de Caicara. No, no fue mi primera Pascua, pero no me acuerdo cuál fue mi primera Pascua. Acuérdame, Rafa, dilo tú, porque no sé, no me acuerdo. Voy a decir algo que nos va a dejar en la calle a todos. Eso fue hace más de 15 años. Eso fue hace más de 15 años, diría 15, 17, 18 años. Hace mucho tiempo. No me acuerdo de muchas cosas, realmente. No me acordaba que conocí a la gente en Argentina y los conocí el año pasado, por Dios. 15 años es una eternidad, es bastante. Gordo, dime, ¿dónde fue esa Pascua? Vamos a ver si contesta. No lo dice, después que me lo diga en privado, ¿dónde fue esa Pascua? No sé, estuve en Margarita. En Margarita estuve, Puerto Ordaz. En Mérida no estuve, creo que la única que no conocí fue Mérida. No estuve en Mérida. Bueno, eso también fue algo muy bueno del movimiento y sobre todo esa época porque nos permitió conocer casi que toda Venezuela viajando. Sí, sí, claro. Pensé que fuera de Gai Cara, no sé. Gai Cara. Por aquí se unió a uno de los chicos que actualmente es monitor del movimiento del con en Barcelona, Jefferson. Hola, saludos. Y dice, pero la interna siempre era en Casa Hogar. Sí, siempre había una Pascua interna que se hacía en Casa Hogar y bueno, ya después, a medida que uno iba creciendo, te iban mandando a los diferentes sitios a misionar o a hacer Pascua. Me encanta porque él me tiene la vida como medida. Me está contando. Ahí me está diciendo todo lo que hice yo en esa época. Bueno, gordo, está bien. ¿Recuerdas alguna hermana en particular? Sí, por supuesto. Mi hermana favorita, adorada, mi monja preferida, la amo y la amaré por siempre, Carmento Rijos. La amo, simplemente la amo. Ha sido mi monja, pero hasta la muerte. Por supuesto, recuerdo con mucho cariño a la madre Carmen Sabino, a la madre Josefina, a la madre Carmelina. Ay, eran muchas mis monjitas. Yo las quiero mucho. Las quiero y las recuerdo todas con mucho cariño. Bueno, estoy Azuli, ay, viste, casi no menciono Azuli y bueno, Azuli también. Se me olvidan los nombres, pero mi favorita, que quede claro, Carmento Rijos para siempre. Hola, sí. ¿Qué dices? Seguimos aquí. Bueno, Evi, ya nos toca despedirnos nuevamente a la hermana Carmelina Torrijos. Aparte de la hermana Carmelina Torrijos, fue una de las fundadoras del movimiento en Venezuela. Gracias a ella se formó y tomó estructura el movimiento en Venezuela y participó inclusive en la elaboración de los estatutos que están hoy en el movimiento, o que rigen hoy el movimiento. Muy seria, muy seria mi monjita, pero a mí siempre me consintió y nunca me regañaba, así que... ¿Con cuál no te llevas bien? ¿Con cuál no te la llevas bien? Eso no lo decimos. ¿De las monjas? ¿Con todas me las llevé bien? Sí. La verdad es que, no sé, el también ser adolescente o muy joven en ese momento y tener pensamientos distintos, pensamientos revolucionarios o pensamientos de querer hacer cosas diferentes, a veces podía ser que chocara un poquito con la estructura. Nunca tuve pensamientos revolucionarios. Un mal chiste. Un mal chiste, perdón. En el buen sentido. Doris Contreras también. No me he acordado de Doris. Bueno, Evi, ahora sí, ya estamos terminando y, bueno, me gustaría que enviaras un saludo a, primero, a toda la gente y a todo el equipo de Gracias 2TV y de Tardes de Con, y a todos los chicos que forman parte del movimiento y a los que se están formando ahora como monitores allá en Venezuela y, bueno, y también a los que nos ven por aquí desde Argentina. Bueno, este, siempre que sigan adelante, a veces hay unas épocas más difíciles que otras, creo que ahora están viviendo una época bastante difícil, pero eso significa que el aprendizaje va a ser mucho más valioso. Me gusta que esté esta, o sea, que podamos tener esta oportunidad de que nos conozcan, así como muchas personas no sabían que yo había estado en el movimiento, o sea, tener la oportunidad de que, decir si estuve, si estoy acá todavía, ahora practico de otra forma, porque es un modo de vida, y lo hago de otra forma, una forma distinta, o sea, no quiere decir que ya no esté, siempre lo digo, yo creo que todas las que estudiamos en la Consolación, además somos CLC por siempre y para siempre, y nada, eso es un sello, es un sello que llevamos y, y ojalá yo pudiera tener, no sé, debo decir que mis hijos puedan tener las mismas oportunidades que yo tuve, quizás, y de ser Consolación, ¿por qué no? ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a Evi por aceptar la invitación, sí, y sobre todo Rafael. Siempre me porté bien. No, él se portaba mal, yo me portaba bien. Sí, sí, éramos los terribles del movimiento. Gracias Evi por aceptar la invitación, en nombre de todo el equipo de Tardes de Con y de Gracias de TV. José, ah, por aquí nos dicen que, no voy a cantar, José, no, no, que no cante, que antes de despedir hable de tu carrera. Ah, como solista. Como solista. No, de tu carrera, sí. Pero, pero, ¿qué hablo? ¿Qué digo? No sé. Bueno, este, para que te conozca un poco, Evi es un comunicador asocial, este, en Venezuela, trabajó en varios medios de comunicación, regionales y nacionales, bueno, como periodista, y no sé, ¿qué más dilo tú? Sí, este, bueno, periodista en Venezuela, y aquí en Argentina estoy trabajando como, en la parte de marketing digital, todo lo que tiene que ver con publicidad, fue algo totalmente nuevo para mí, porque realmente cuando estudias la carrera, hay tres menciones, que son periodismo, artes audiovisuales y publicidad, en este caso que es publicidad y mercadeo. Yo siempre le huía la publicidad, no me gustaba, y bueno, es ahora lo que estoy haciendo, y he aprendido a creerlo, y recuerdo con mucho cariño lo que hacía antes, a veces lo extraño mucho, pero bueno, estoy viviendo una nueva etapa totalmente distinta, y nada, maravilloso, estuve haciendo también un poquito de radio aquí en Argentina, espero que se vuelva a repetir, así que bueno, siempre, siempre queriendo estar presente. Qué bueno, bueno, ahí está José, que es el coordinador de Gracias TV, quería comentar un poco sobre tu carrera, y bueno, ahora sí, nos despedimos, nuevamente, gracias David por aceptar la invitación y por compartir este espacio con nosotros, con la gente de Tardecon y la gente de Gracias TV, y bueno, la idea era compartir un poco esto que hicimos, las experiencias, nuestras vivencias dentro del movimiento, y hacer invitación a los jóvenes que participan hoy en día, tanto en Venezuela como en otros países donde nos ven, y donde está el movimiento, para que, pues, lo lleven adelante y sigan creciendo y formándose en los valores y en el carisma de la consolación. Recuerden que pueden ver este video en YouTube, va a estar colgado a partir de esta semana, el canal es Gracias TV, y pueden ir también a ver los seis que ya están colgados desde las semanas anteriores. Nos vemos el jueves que vienen con otro invitado, y bueno, nos despedimos. Un abrazo grande, saludos a todos. Gracias. Chao. Chao. Ah, yo también los quiero. Chao. 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 Gracias.